Transición dramática, porque aquí tenemos una princesa que ha llegado a una calle sin salida, la bella Yelixalor, Yelixalor. ¿De qué se trata esto, mi amor? Yelixalor, bienvenida. Hola, Julio, hola, hola, señor Voss, hola a todos. Feliz de estar aquí compartiendo, ¿cuántos años, caramba? Así es, me decías que tenía como dos años que no venía aquí. Bastante. Tu casa, tu casa. Sí, así me siento. Sabes que tal vez mucha gente no recuerda, porque tienes muchos años fuera de la televisión. Claro, claro, señores, Yelixalor es actriz, Yelixalor es comunicadora y también es empresaria ahora cinematográfica y de relaciones públicas. Un poquito de background para tu edad. Así es, así es, trabajando, trabajando con relación a la pregunta que apuntabas con Princesa Films, que es nuestra productora. Hace cuatro años, pues, afianzamos nuestra decisión de aprender un poquito más de cómo se desarrolla una producción de cine correctamente, con intenciones de aprender humildemente. Y gracias a Dios ya tenemos nuestra primera producción lista para darla a conocer, que es Calle Sin Salida. Un guión original de Joel Marte, egresado de la Escuela de Cine de la UAS, y lista para llegar a los cines en el 2019. ¿Ustedes tienen suficiente apoyo empresarial ahora mismo? Tú como productora joven en esto de la industria del cine ahora mismo, ¿cómo ves esto? Y nunca uno tiene suficiente apoyo, porque creo que la demanda y la oferta no van equilibradas ahora mismo. Hay una gran cantidad de producciones cinematográficas que se están llevando a cabo, Yvette y la DG Cine están haciendo un trabajo muy admirable. Sin embargo, el empresariado que se está motivando a hacer la inversión en cine es como el mismo. O sea, la gente tiene la idea equivocada de que la ley de cine está diseñada para los que hacen cine. Te lo digo por un trabajo... ¿Ah, porque no lo conocen, Yelisa? Exactamente, porque no conocen la ley. Y para leerla, créeme, mi amor, que no creo que ninguno de esos empresarios millonarios se vaya a sentar página por página a leerla. No creo, no lo creo. Mira, Yelisa, realmente la República Dominicana se ha estado haciendo cine. Se ha intentado hacer cine. Se han hecho algunas películas, unos buenos intentos. Pero este tema de esta película en la que tú estás hablando, ¿de qué trata realmente? ¿Vuelve al humor o sale del humor esta producción? Para nada, de hecho, yo misma como actriz, para lograr quizás, para que me entiendan mejor, al tú salir frente a la pantalla, hecho ya cuatro o cinco películas, y tomar la posición de productora, para no confundir mi verdadera intención, que va dirigida precisamente al guión, a las historias que estamos contando, por encima de lo chulísimo que es verse en la pantalla grande, Calles en Salidas retrata una situación de la República Dominicana tal cual como la conocemos. Cuando tú hablas de un artista urbano, por ejemplo, que es la mitad de mi casting, Químico, Ultramega, Buloba, Chimbala, son mis protagonistas. Y la película no tiene nada que ver ni con humor ni con música. Oh, oh, pero mira, es un paso. No tiene que ver con lo urbano. Es que urbanos somos nosotros. Yo nací ahí en San Carlos, en esos barrios que ustedes están viendo, ahí esa es mi calle, por ahí yo nací. ¿Tenías programas urbanos también? He trabajado para la comunidad y la generación urbana desde antes de que los recibieran en los programas de televisión. Pero mira, yo veo que ustedes, los actores principales, están optando por esto, por salir a dirigir. Sí, así es. Ahí está Nashla, ahí está Flamperoso. Sí, Nashla fue la primera. Ahí está Anthony Álvarez, dominicano también. Así es, Flampera está dirigiendo. Irving Alberti también fue quien me honró con su primer guión, bajo también su misma dirección, que fue La Madrastra. Ganamos premios en el 2015, premios en Fine Arts, en el festival, y también en premios La Silla, porque quise primero probarme con cortometrajo, una inversión cinematográfica para usted aprender un poco riesgoso. Y Elisa, que es importante eso que dices de que gente joven, que está en la industria como Nashla, que mencionas tú ahora mismo con estos retos que tienes, pues motiven a la juventud a que haga cine desde la parte, desde la producción. Es como un llamado general, más que motivar a que la gente haga cine, está demostrado que cuando usted quiere ver un cambio en algo, no hay mejor forma que entrar, provocarlo, hacerlo y lograrlo. Entonces hay una generación que está pidiendo a gritos ciertas propuestas cinematográficas y no las está viendo, entonces eso me motiva. Siempre es lo bueno. Está apoyando desde el cine, está apoyando desde el cine. Sí, así es. Finalmente, gracias a Elisa por estar con nosotros. Claro que sí, cariño. Esperamos no encontrarnos tú y yo en una calle sin salida. Esperemos que no, esperemos que no. Sin salida, eso va bien, me gusta eso. Esperemos que no.